Hola, bienvenidos al primer programa Conversando con, en esta ocasión nos acompaña el maestro Víctor Vilar. Bienvenido. Muchas gracias, Brenda. Qué bueno, qué gusto que esté aquí. Cuéntenos, ¿quién es Víctor Vilar? Bueno, pues yo soy maestro en filosofía y egiptólogo y soy el director de la Fundación Sofía en México. Ok, ¿y dónde naciste? Yo nací en Valencia, en la ciudad de Valencia, en el Levante de España, hace ya mucho. ¿Y vives en Valencia o radicas en México? No, he vivido muchos años en Mallorca, pero desde hace ocho años ya estoy viviendo aquí en México. ¿En México? ¿Te gusta México? Mucho, mucho me gusta la cultura, la ciudad, todo lo que es la historia y la comida y todo. Y las personas también, son muy amables. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy el director de la Fundación Sofía y hacemos pues todo tipo de cursos, conferencias y actividades, exposiciones didácticas aquí en la Ciudad de México y otras partes de la República. ¿Cuál es la finalidad de esta asociación, de esta fundación? Sí, Sofía es una asociación civil que, bueno, que está aquí fundada, bueno, está fundada en España hace más de 24 años y llevamos aquí 10 años. Y entonces, bueno, pues nos dedicamos a difundir el pensamiento y el arte de las distintas culturas y a promocionar el voluntariado. ¿Tú eres maestro en...? Yo soy maestro en filosofía. En filosofía. Sí. ¿Cómo llegaste a ese camino? Bueno, pues la verdad es que en mi casa desde siempre mis papás han sido pues muy aficionados al pensamiento, a la filosofía oriental, a lo que era la filosofía en general y también a la egiptología. Ellos son egiptólogos. Entonces mi casa estaba siempre repleta de pues de libros, de cosas así muy curiosas, ¿no? Entonces un ambiente muy dedicado a la reflexión, a las culturas antiguas. Y bueno, pues desde entonces pues ya mi afición se fue cada vez más agudizando y acercándose hacia esa línea. O sea, que eras un niño que jugaba con sarcófagos en lugar de con cara. Bueno, sí que me gustaba mucho todo. Yo me acuerdo de chiquito al estar dibujando pirámides y pirámides de Teotihuacán y cosas así. Así que sí que el ámbito de la cultura y de la historia siempre me fascinó. O sea, que tú sí seguiste tu pasión. Sí, sí. Creo que eso es una de las características que para ser feliz en esta vida creo que uno tiene que hacer lo que ama y lo que disfruta. Y al final, poco a poco, pues si uno consigue adecuar esos pasos en la vida, pues la verdad es que es fascinante. Uno disfruta mucho. ¿Y cómo podemos encontrar nuestra misión? O esa pasión por... Creo que, ya esto es una pregunta muy filosófica, pero creo que lo primero es seguir a tu corazón, ¿no? ¿Qué es lo que amas y qué es lo que disfrutas? Y también reflexionar un poco que no es lo que está de moda, sino que es lo que uno cuando lo hace se siente pleno. Y entonces cuando te sientes pleno en lo que haces, pues ya cualquier profesión deja de ser una profesión y se convierte en una pasión. Y entonces, pues no estás trabajando, sino que estás disfrutando de lo que haces. Sí, ¿no? Porque tan solo la palabra trabajo habla de algo que cuesta, ¿no? Algo que uno se tiene que hacer. Y yo no creo que tú trabajes. Yo creo que tú disfrutas lo que haces. Efectivamente, ¿no? A mí una de las cosas que más me apasiona es dar clases, es crear las exposiciones. Hay una parte de mí donde, pues, está enamorado de todo lo que está haciendo. Claro. La cultura es increíble. Yo en lo personal soy fan, ¿no? De cualquier manifestación del ser humano donde se exprese, a mí me gusta. Pero no es algo como a lo que todavía la mayoría de las personas se acercan, ¿no? Porque a lo mejor pensamos que es aburrido, que como para qué, si ya son culturas que pasaron hace muchísimo tiempo y que ni siquiera estábamos aquí. ¿Por qué crees que es importante la cultura en la formación de las sociedades y de las personas? Pues yo pienso que la cultura es fundamental porque es la que nos va a dar desde la raíz nuestras bases. Es decir, en nuestro mundo tenemos muchas profesiones técnicas y muchas profesiones que son imprescindibles para el desarrollo de la sociedad y que son maravillosas, pero que están como enfocadas hacia afuera, ¿no? Hacia lo que ofrecemos al mundo. Creo que la cultura en general nos habla hacia adentro. Es un poco como volver a nuestras raíces, al encuentro, pues, con nuestro pensamiento, con la familia, con la naturaleza, con las cosas de lo cotidiano, ¿no? El enfrentar, el reflexionar sobre la vida, sobre la muerte. Todo lo que es la cultura está vinculado con la comunidad, todo lo que son fiestas populares, el arte, que nos introduce a una dimensión como estética de nosotros mismos y de la contemplación de lo bello. Entonces, creo que la cultura, las humanidades en general, edifican al individuo desde dentro y eso nos da muy buen soporte para luego poder salir hacia afuera. Claro. Si salimos hacia afuera y no estamos construidos por dentro, somos como lo de la casita de los tres cerditos, que en cualquier momento el viento sopla y se nos desvanece la casa, ¿no? Y esa es una concepción también muy oriental, perdón. Si vas a ir hacia afuera, como dices, primero construyete desde adentro. O sea, cuando tienes raíces fuertes, lo de afuera va a ser como inquebrantable y es algo que necesitamos muchísimo hoy en día, ¿no? En un mundo que cambia, ¿no? Y que cambia todos los días y a cada segundo está cambiando. Tener unas raíces muy bien cimentadas nos va a ayudar muchísimo. Sí, efectivamente. Y además, bueno, pues hablábamos antes, ¿no? De que constituye y va generando pues la reflexión, el conocer a los otros, conocer a otros pueblos, cómo ellos solucionaron los mismos conflictos que tenemos nosotros, cómo veían la vida, cómo enfrentaban la muerte, pues en realidad nos permite también ponernos un espejo ante nuestras propias creencias, ante nuestras propias pensamientos. Y bueno, pues a lo mejor nos damos cuenta de que el nuestro no es tan del todo tan acertado, ¿no? O que hay otros pensamientos que pueden sernos más útiles para enfrentar la vida y las circunstancias de forma diferente. Y así se va haciendo la mezcla de culturas, ¿no? Sí, totalmente. Así nos vamos como mezclando entre culturas, o sea, trayendo como, y no es como que le echemos como decimos coloquialmente de chile molipozole, sino es irnos nutriendo de otras culturas para poder irnos creando un, ¿cómo podremos llamarle? Una cosmovisión acerca de la vida, una propia, ¿no? Algo que nos vaya guiando por la vida. Y aquí vemos que tú has unido dos áreas, ¿no? La parte de la cultura y la parte de la filosofía. Al momento de ir tal vez y tener un encuentro con la parte cultural, el reflexionar acerca de esas vidas, de cómo veían, cómo entendían el mundo, ya estamos poniendo a andar nuestro proceso de reflexión, ¿no? Que es algo inherente al ser humano. Sí, efectivamente. O sea, yo pienso que podemos mirar la historia y la cultura de las civilizaciones del pasado como algo, pues, nostálgico, ¿no? O sea, como incluso intelectual, un ejercicio intelectual, de mirarlo y conocerlo, pero uno que es más interesante es cómo traer todo eso a nuestro presente, ¿no? Y entonces descubrirlo y ver cómo contrastarlo con nuestras propias vivencias y en ese ámbito de las reflexiones cuando, pues, te das cuenta de que, bueno, pues, de que la vida es fascinante, que las ideas que uno tiene muchas veces, pues, no son las únicas y tampoco a lo mejor las veces las mejores. Y entonces, bueno, puedes ir creciendo también como persona. Claro. Tú me comentabas, este, fuera de cámaras, que fuiste el curador de la exposición Tesoros de Egipto. ¿Cómo eso te conectó contigo? Pues, bueno, pues, por un lado, primero, porque el hacer manualmente todas las piezas, el estar con todos los voluntarios en muchos ámbitos, ¿no? El primero, a nivel individual, el estar trabajando con uno mismo, con las piezas, tallándolas, buscando también la perfección, intentando reproducir lo que los egipcios habían hecho, que a veces uno dice, ¿cómo lo hicieron, no? Porque cuando te pones a hacerlo, te das cuenta de lo complicado que es, ¿no? Entonces, en ese ámbito de la búsqueda de la perfección, estás también trabajando con tu formación, ¿no? Con tu esfuerzo por mejorar en cada instante, ¿no? También la concentración, ¿no? Cuando estabas pintando una pieza, también te obliga, ¿no? A tener el detalle, a tener la responsabilidad, el ir construyendo esos valores que te van edificando. Y luego, por otro lado, en la convivencia. Creo que lo que hemos hecho en esta exposición, que ha sido un trabajo colaborativo muy bueno, ha sido el poder participar y convivir con otras personas y te das cuenta de lo maravilloso que es el estar con otros, porque sin los otros no podrías construir tú solo nada. Entonces, el poder vivir en comunidad creo que es una de las experiencias más hermosas que también la exposición ha ido compartiendo. Y si tomamos de Egipto, bueno, pues ya de Egipto nos está compartiendo ideas muy hermosas. Por ejemplo, una que es la que hemos tratado de poner en esta exposición de los tesoros de Egipto es la idea de que los egipcios buscaban la armonía de los contrarios, ¿no? Lo que aparentemente es contrario, el día y la noche, el alto y el bajo Egipto, el hombre y la mujer, lo que hacen los egipcios es buscar la armonización. Y entonces, en esa búsqueda de la complementariedad, esa búsqueda de la armonía, se fundamenta el pensamiento egipcio. Y eso también, pues, es un gran aprendizaje para la vida de cada uno. Claro. Y qué interesante poder traer, ¿no? Estas concepciones de la vida a nuestro mundo el día de hoy que tanta falta nos hace, ¿no? El dejar de luchar contra ti mismo, contra los otros, contra lo que sucede y simplemente aceptar que lo que sucede sucede por algo y para algo, ¿no? Y que no hay energías buenas o malas o personas buenas o malas, sino que todo es complementario dentro a veces del caos. Sí. Realmente, desde el ámbito filosófico y desde el ámbito occidental, pues, se desarrolló mucho la dialéctica, el conflicto, lo dual como antagónico. Y, en realidad, los egipcios nos enseñan que es complementario, que es como lo del yin y el yang que hablábamos antes, ¿no? Es como que es una especie de rueda que está en movimiento, en equilibrio, y la búsqueda del equilibrio es fundamental. ¿Y qué es la dialéctica? La dialéctica es un concepto filosófico que habla un poco como de el ir encontrando al otro. En realidad, es un proceso que permite, en base a mi tesis o mi hipótesis, se va contrastando con una antítesis, ¿no? Y luego, al final, surge una síntesis que se convierte luego en otra tesis, con otra antítesis y otra síntesis. Es decir, la dialéctica, en realidad, es un proceso filosófico, reflexivo, que nos permite ir escalando paulatinamente hasta alcanzar una idea como mucho más acabada. Es como ir perlando, ¿no? Las capas de una cebolla. Exacto. O sea, vas como que a lo mejor de algo muy general y vas como reflexionando, pensando hasta llegar, a lo mejor, al sustrato de una idea. Exacto. Lo que ocurre es que en los estadios más sencillos, te quedas, la dialéctica te quedas como el encuentro con el otro, ¿no? O sea, es como un diálogo donde al final nadie se pone de acuerdo. Tú te quedas con tu idea y el otro se queda con la otra. La dialéctica busca trascender esas dualidades y llegar a una síntesis que unifique ambas. Pero lamentablemente nuestro mundo genera como una posición de conflicto, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento egipcio nos ayuda a entender el que todo hay que buscar una armonía. Y si yo te preguntara, después de todos estos años de experiencia, una cosa con la que tú te quedarías, un aprendizaje importante en tu vida, ¿cuál sería? De todo, uy, pues que hay que aprender. Uno de los aprendizajes más bonitos que he tenido en mi vida es aprender a renunciar. A veces queremos tener cosas y vemos que se van y no queremos que se vayan. Y entonces nos resistimos a que pasen, a que se vayan. Y entonces uno tiene que aprender a renunciar y a despedirse. Yo que me vine aquí hace ocho años a México, tuve que dejar mi casa, mi familia, mis amigos. Y el poder venir aquí, en vez de verlo como una tristeza, ¿no? Como algo que, oh, ya no voy a tener todo eso. En realidad, pues me planteé, dije, bueno, pues aprendo a despedirme y aprendo a abrir la vida, abrir el corazón a nuevas amistades, a nuevas casas, a nueva, o sea, a una vida, una vida nueva. Y no pierdes lo anterior, sino que vas construyendo más cosas. Claro. Y tal vez el momento más difícil dentro de todo este camino, ¿cuál ha sido? El momento más difícil, pues a veces son preguntas muy interesantes. Entonces, pienso que a veces, aun a pesar de esforzarte en hacer las cosas bien y que ayudarte, o sea, intentar ayudar a los demás, incluso a pesar de todo eso, darte cuenta que hay personas que no te van a querer. Y yo creo que aquí entra tu aprendizaje, ¿no? El más importante es el aprender a soltar y a renunciar y aceptar, ¿no? Porque la renuncia, a veces nosotros desde nuestra, como entendimiento del mundo desde la parte occidental, el renunciar es como perder algo, ¿no? O sea, no tenemos como que renuncias, pierdes. En lugar de decir, a lo mejor renuncio y gano libertad, o gano paz, o gano aceptación, ¿no? Eso es muy interesante. Y si nos quisieras comentar algo de ti, algo que te gustaría que supiéramos, que nos enteráramos acerca de tu vida, ¿qué sería? Ay, así, son buenas preguntas, ¿eh? Es una buena conductora. Porque con esta plática, más allá de ver a la persona como un profesional, porque tú tienes una trayectoria increíble y muy vasta, sino como seres humanos, porque al final eso somos, seres humanos. Pues yo diría que, o sea, si tuviera que compartir algo de mi vida, yo diría que he vivido o vivo realmente con un sueño, con una ilusión, ¿no? Y además es una ilusión que compartieron mi familia, mis papás desde niño, desde chiquito, que es que mi vida pudiera servir para otros y que pudiera dar, apoyar y ayudar a otros. Una vida con propósito. Sí, una vida con sentido. Entonces, bueno, pues yo me siento feliz porque muchas veces no sale todo como uno quiere. Sin embargo, a pesar de eso, el poder decir, bueno, yo cada día tengo un propósito para levantarme, tengo un sentido de vida con lo que hago. Cuando comparto con las demás personas mi pasión, pues disfruto de lo que hago. Y bueno, y aunque no salga todo como uno anhela o como a uno le gustaría, en realidad, pues es una vida bastante plena. Qué padre. Y bueno, si nos pudieras compartir, ¿cuál sería el secreto para encontrar ese propósito? Eso que nos levantemos en las mañanas, ¿no? O sea, que no importa si está lloviendo, si está soleado, tú sales al mundo y dices, tengo un propósito de vida que me va a guiar, ¿no? Porque al tener un propósito, lo podemos llevar como algo como tienes una meta, ¿no? Sí. Y esa meta, si la fraccionamos, nos va a dar un plan para lograr esa meta y eso nos va a dar un sentido de vida, una estabilidad. Pues miren, yo personalmente, y es una opinión completamente subjetiva, pero creo que hay como distintos tipos de propósitos, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, pues en mi vida, durante un tiempo, pues a lo mejor fue sacarme un título, ¿no? Y otras veces, pues ir a trabajar y para tener un dinerito, para poder comprar un coche. Es decir, a veces hay propósitos, en cuanto los propósitos son cada vez más altruistas, más sentido tiene tu vida. Si tus propósitos son más, no vamos a decir egoístas, sino que son más para ti, simplemente, pues bueno, pues esos propósitos a veces vienen y luego se van y tienes un trabajo, tienes una casa o un coche y luego lo pierdes. Sin embargo, cuando el propósito, el sentido de tu vida son los otros, ya sea tus hijos o tu familia o tus amigos o personas a lo mejor que no conoces, pero que, bueno, pues que intentas apoyar o ayudar, pues creo que entonces tu vida se construye con mucho más sentido. Somos seres sociales, ¿no? Sí. Y estamos condenados o bendecidos a convivir con otras personas. Sí. Algunas personas, fíjate, lo que acabas de decir es muy interesante. Algunas personas viven condenadas. Claro. Y otras personas, pues están felices de convivir, ¿no? Yo creo que hay que poder transformar la condena en alegría. Sí. ¿Y cómo le hacemos en un mundo lleno de caos, no? ¿Qué consejo le darías a las personas que nos ven para poder transmutar, no? Porque todos pasamos por momentos difíciles. A lo mejor alguien que está viendo ahorita este programa está pasando por un momento difícil y al escucharte ha de pensar, pero ¿cómo le hago? Bueno, pues a veces las circunstancias son muy diversas y evidentemente es muy complejo el dar un consejo así general, porque cada circunstancia es única e irrepetible. Pero lo primero que le diría es que si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Porque a veces hay circunstancias que se tienen que transformar y se tienen que cambiar. Y si las circunstancias son muy graves, pues pide ayuda, porque hay muchos profesionales, hay muchas personas que pueden apoyar en circunstancias muy difíciles. Pero si ya estamos hablando de simplemente una percepción subjetiva, de que uno se siente como, ay, me siento condenado, mis papás ya no me… O sea, es algo como dentro del ámbito normal, pues te diría que valor es lo bueno de las cosas. Cuando le ponemos valor, cuando reconocemos lo valioso que tienen las relaciones, a veces en algunas relaciones nos pueden ser como duras o difíciles, pero todas tienen esa parte luminosa o esa parte que aprendes. Entonces, bueno, pues descubrir esa parte de aprendizaje y bueno, y si hay que decir adiós a alguna relación, pues también decir adiós. O algún pensamiento. O algún pensamiento. O algún pensamiento recurrente que nos está ahí como hábito o algo, ¿no? Renunciar, podemos renunciar hasta al celular, a veces de dejarlo por la pasión. Sí, estamos condenados a nuestra relación con el celular. Y por ejemplo, yo te escucho hablar y hablas con tanta pasión acerca de lo que haces, que te ha dado un sentido, no solamente es un trabajo, una profesión, le da un sentido a tu vida. O sea, ¿cómo le pudieras decir a los alumnos que nos ven que encuentren su propósito o a sus papás cómo poder identificar o ayudar a su hijo a que encuentre un propósito de vida? Pues también es una pregunta difícil y compleja, pero bueno, creo que lo mejor es que hay que distinguir bien a veces lo que te da el dinero para comer de lo que es tu pasión. Y eso a veces es complicado y lo ideal es que se junten, ¿no? Que lo que te da dinero para comer sea tu pasión. Eso sería perfecto. A veces no puede ser. Hay circunstancias que son muy complicadas y a veces es bastante difícil. Y a veces tienes que utilizar, o sea, tienes que dedicar tu tiempo a algo que te da de comer y luego poder dedicar el tiempo que tienes más libre para tu pasión, ¿no? Pero bueno, si tuviese que dar un consejo en una situación así muy general es que descubran qué se les da bien también. O sea, las pasiones es como que cuando tenemos algo en el alma, en nuestra forma de ser, en la forma de tratar con los demás, hay personas que a lo mejor se les da bien escuchar y hay personas que se les da bien dar consejos y hay personas que se les da bien pintar y a otros se les da bien las matemáticas o hablar o comunicarse. Entonces, las pasiones vienen casi siempre asociadas con algún don. Es decir, tu pasión suele estar relacionada con algún don que uno tiene. Entonces, bueno, pues que descubran, que se conozcan a sí mismos, que descubran un poco cuál es la pasión, que observen a sus hijos también, porque muchas veces los papás quieren proyectarse sobre sus hijos y entonces si el papá era médico y el abuelo era médico, el hijo tiene que ser médico. O sea, el niño se desmaya cuando ve sangre, ¿no? Exacto. Tienes que ser médico. Entonces, la idea es, bueno, observa a tus hijos, observa a las personas que tienes a tu alrededor porque a lo mejor descubres que esa persona tiene una vocación oculta, ¿no? Entonces, bueno, cuentan una anécdota de un psicólogo que un día, pues la mamá llevó a la hija al psicólogo porque era hiperactiva, ¿no? Y entonces el psicólogo lo que hizo fue observarla por una ventanita y veía a la niña dando brincos y saltando y todo esto. Y el psicólogo, con un muy buen acierto, le dijo, mire, su hija no es hiperactiva, su hija es bailarina. La creadora de cats, ¿no? Y luego llegó a ser una primera bailarina en Broadway. Con lo cual, a veces, nosotros, o sea, los papás tienen que mirar a sus hijos, observarles, ver cuáles son sus dones, cuáles son sus cualidades y alentarlas. Y las personas en general, pienso que cuando disfrutamos con lo que hacemos, pues entonces ahí somos felices, ya fluimos con la vida. Y acabas de mencionar dos cosas. Autoconocimiento, aprender a conocernos quién soy y observación sin juicio, ¿no? Y sin querer como, ay, quiero que te guste esto, ¿no? O no te gusta, estás mal, no. O sea, como el fluir y sin entrar como en una conversación filosófica, porque tan solo la palabra ser lleva a… Sí, no. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres tú? ¿No? Porque yo siento que también el propósito se encuentra en la libertad, en la flexibilidad, en donde no hay como una presión por ser algo, sino donde te sientes cómodo. Sí. ¿Dónde te sientes tú libre de ser? Dónde estás, exacto. ¿No? Hay una cosa que también yo añadiría. Hay una parte que nuestra sociedad, por ejemplo, es una sociedad muy abierta hacia afuera. Claro. Y ofrece, o sea, están muy de moda los valores hacia afuera, ¿no? Y los valores hacia adentro son como que se han ido perdiendo, ¿no? Y dan un poco como que son, como parece como que se han anticuado, ¿no? Claro. Pero creo que los valores hacia adentro, como la responsabilidad, el esfuerzo, la concentración, el respeto de uno mismo, la dignidad, etcétera, todo esto construye y permite que luego se pueda fundamentar los de fuera. Claro. Entonces yo pienso que también los padres tienen que poder apoyar a sus hijos en la construcción y la cimentación de valores interiores y enseñarles que la vida a veces no te da lo que uno quiere. Y toda una serie de cosas que, bueno, que van a construir y van a cimentar las bases sólidas de una persona que luego va a poder desarrollarse mejor. Sí, como para ir cerrando, el buscar el valor detrás de lo que hacemos, ¿no? A lo mejor y no se trata tanto de recoge tu cuarto porque tiene que estar recogido, sino porque es tu responsabilidad, ¿no? Porque debes de ser constante, porque debes de ser disciplinado. Y sí, eso nos va a dar una estructura para poder ir hacia afuera y poder ser personas más plenas. Sí, efectivamente. Entonces, para cerrar esta conversación, que no me gustaría cerrarla porque de verdad está muy interesante, si pudieras definir esta plática en una palabra, ¿cuál sería? ¿O con qué te quedas para finalizar esto? Pues me quedaría con la palabra de pasión, ¿no? Creo que la vida hay que vivirla con pasión. Los egipcios decían, sigue a tu corazón cada día de tu vida, que es eso, es un poco vivir con el corazón, entregándote lo mejor que sabes, lo mejor que puedes y disfrutando cada instante. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos unos minutos de tu valioso tiempo y por ser el padrino del primer programa de esta serie de videos que vamos a tener de Conversando Con. Pues que haya muchísimo éxito y que todas las personas que vengan compartan sus aprendizajes, sus experiencias y realmente llegue a ser como un valioso banco de experiencias y de conocimiento para todos los que los vean. Bueno, ves nuestros programas y nos sigues también en nuestras redes sociales, ¿eh? Muy bien. Gracias. Adiós. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.